Hola que tal chicos, nuevas informaciones de AMD Ryzen y esta vez vamos a hablar de los R5 y los R3 La próxima semana ya podremos comprar de forma normal los procesadores de alto rendimiento AMD Ryzen 7 Los cuales contarán con hasta 82 placas bases de diferentes fabricantes Pero toda la comunidad busca los procesadores de gama media AMD Ryzen 5 Y los procesadores de entrada mejor conocidos como AMD Ryzen 3 Pero ahora se especula que no será hasta mediados del mes de abril o mayo cuando estos procesadores comiencen a llegar Los AMD Ryzen 5 llegarán entre el mes de abril o mayo Mientras los AMD Ryzen 3 llegarán incluso poco después de haberse anunciado las Radeon RX 500 series Pero estaríamos hablando del mes de mayo o junio Se espera que la familia Ryzen 5 sea capaz de superar a la familia de los i7 Los precios de estos microprocesadores pueden oscilar entre los $199 y $259 El personal de AMD sabía a la perfección el gran interés que estaba generando Ryzen Y es por ello que el próximo mes de marzo enviará a 1.5 millones de procesadores Ryzen 7 para cubrir la demanda Se espera que el próximo 28 de febrero Lisa Su revele nuevos detalles en torno a sus procesadores para servidores con la arquitectura Zen Llamados Naples junto a la familia de procesadores para portátiles A lo que hay que sumar las nuevas tarjetas gráficas Gaming Radeon RX 560 y 580 Las cuales podemos ver filtraciones de niveles dudosos Pero también conoceremos en dicho evento las Radeon Instinct para los aprendizajes profundos Y revelar nuevos detalles sobre su arquitectura gráfica a tope de gama Vega Chicos aprovecho el momento también para aclarar una duda sobre unas pruebas que un usuario realizó con GTA V Utilizando un Ryzen Este usuario muestra las gráficas que a continuación pondré en pantalla Estas pruebas han creado ciertas dudas sobre los procesadores Ryzen Pero quiero aclarar que estas pruebas no enfocan realmente el resultado final Quiero que sepan que el resultado donde nos debemos fijar es en el Average El Average es el promedio de FPS que siempre vamos a tener en pantalla En la descripción de este video dejaré un enlace de mi compañero José Lotec Donde en un video el explica los resultados de las cuales le estoy hablando Chicos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden siempre apoyar el video con el típico like Compartir en las redes sociales Y será hasta la próxima Bye Bye Chau Chau